¿Querés el bastón presidencial? Sí, a mí me gusta. ¿Querés el bastón? ¿Me bancás? Sí, sí, anda, anda, anda. Y además muestro que no estoy en calzoncito de la cintura para abajo. Eso es lo que decía Santiago. No, ¿sabés por qué? ¿Sabés por qué? Me preguntaron. Mucha gente decía, claro, Feynman está vestidito así, pero de la cintura para abajo está en pantuflas y en solcillos. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cóz se fue? Acabó de cargar el ''Pack''. No lo puedo creer. ¿El tipo se sacó el coso? Está bien, está bien. ¡Qué barco! Aparente quedó ahí, claro, parece que me haya... El sillón vacío. Hay que poner el contador de la cadena oficial. Ejú, estás esperando que llegue el funcionario. Es espectacular. Estás esperando que llegue el funcionario. Esta imagen es tremenda, ¿no? Es como que el tipo se enojó y se fue. Se fue, fue a buscar el coso de pasado. No, es maravilloso. Bueno, mientras tanto... Ahí está, ahí volvió, ahí volvió. A ver, ponete el coso. Pongo el micrófono.